Piqué fue captado escapando de la mansión de Shakira por la noche. Diría mi querida Laura Bozzo, chisme, chisme, chisme. Comadritas, las novelas con la pareja del momento continúan y mientras la novia de Piqué recibe todo el hate que puede existir en la internet, Shaki factura y factura dólar tras dólar. Vistiendo ropa cómoda, se captó a Clara y Gerard bien acarameladitos, caminando tomados de la mano por las calles de Barcelona el pasado lunes. Hecho que de inmediato robó la atención de un paparazzi que se encontraba transitando por la zona, quien de inmediato comenzó a seguir a la feliz pareja, acercamiento que fue muy mal tomado por ellos, ya que comenzaron a caminar más y más rápido para después emprender su huida. Huida, comadritas, que no resultó del todo bien que digamos, pues en medio del deseo por zafarse de la prensa, Chia quedó atrapada tras el exfutbolista mientras su cuerpo quedó impactado con una publicidad que se encontraba a mitad de la calle, ocasionando la risa espontánea de Gerard. Tras no pronunciarse ante el incidente, la controversia se vuelve a colgar de ellos. Pero por esta ocasión, más de Piqué. Luego de que se le viera muy risueño a Gerard Piqué con Clara Chia Martí, el exfutbolista fue captado en un video escapando de la mansión de Shakira por la noche. ¿Qué está pasando, comadritas? Vamos a descifrarlo. Resulta y resalta que al parecer, el exfutbolista fue a dejar a sus hijos a casa de la colombiana, pero de una manera muy apresurada. En cuanto Sasha y Milan bajaron del automóvil, este no dudó en pisar el acelerador para salir huyendo con todo y la cajuela abierta. Gracioso, pero no gracioso de risa. Gracioso de raro. Asimismo, varios medios que lograron captar el épico momento donde Gerard Piqué escapó de la mansión de Shakira por la noche, señalaron que tenía un rostro de preocupación y que se mostraba ansioso por irse de la residencia. Y aunque no se sabe a ciencia cierta la razón por la cual tenía tanta prisa de irse, medios internacionales apuntaron que el exfutbolista no quería que más paparazzis lo siguieran o abordaran nuevamente como lo han hecho en los últimos meses tras su separación con la artista. El material que circula en redes sociales da mucho de qué hablar y los rumores sobre la cero tolerancia que tiene Piqué en ir por sus hijos a la mansión de Shakira son cada vez más fuertes. Sin embargo, es importante señalar que mientras la barranquillera siga en Barcelona, ambos deberían establecer una relación sana al ser padres de Sasha y Milan, ya que tienen que dividirse los tiempos para pasar tiempo equitativo con los pequeños. Por lo que a pesar de la incomodidad que existe entre ambos famosos, aún mantienen la responsabilidad como padres que son. Si te encontraras en una relación similar a la de Shakira y Piqué, ¿qué harías para mejorar la situación pública y mediática que vives? Recuerda que yo soy Juanpi y si quieres seguir viendo más notas como estas visita www.lamejor.com.mx y y y y y